¡Aquí estoy con Julián Rojas! ¡Aquí estoy con Julián Rojas y con el pollito Herrera! ¡Vamos a ver cuál es el gallo que tiene mejor escuela! ¡Aquí estoy con Julián Rojas y con el pollito Herrera! ¡Vamos a ver cuál es el pollo que tiene mejor escuela! ¡No me vayas! ¡Por favor! Hoy estando para las calles yo quisiera retornar porque voy a hacer un reto de una manera especial Porque voy a hacer un reto Y me dirijo Que yo he sobrado de verdad Que es coronar No le temo al pochito Soy el rey de los callos No le temo a los pochitos Yo soy el rey de los callos Es una pasada que te da Es el que me despedimos Por callos de los callos No le temo a los pochitos 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 Y que no les quede duda Y que no les quede duda Aquí están los que sí saben Que no les quede duda Aquí están los que sí saben Ahora les pido una bulla Para estos dos grandes de grandes Y que no les quede duda Aquí están los que sí saben Ahora les pido una bulla Para estos dos grandes de grandes No le temo a los pochitos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!